En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, que se alegren los que buscan al Señor. Recurran ustedes al Señor y su poder, busquen continuamente su rostro. Que la paz, el amor de Jesucristo estén con todos ustedes. ¿Y cómo fue? Muchas más ocasiones a la santidad y también los diversos procesos vayan adelante. Ofrecemos esta Eucaristía en acción de gracias por la vida de Eber Vladimir Colmenares, Wilson Valero y los 15 años de María Fernanda Paredes Ruiz. Por la salud de Nemesio Osorio, Ana Ligia Pérez, Carlos Gustavo Carballo. Y también por el eterno descanso de José Lozada, José Agapito Varela, Félix Antonio Pérez, Flor de María Sánchez y José del Carmen Contreras. Pedimos ahora a Dios que perdone nuestros pecados, diciendo, Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, aumenta nuestra fe, esperanza y caridad. Y para conseguir tus promesas, concédenos a amar tus preceptos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos, sean buenos y comprensivos, y perdónense unos a otros como Dios los perdonó por medio de Cristo. Imiten, pues, a Dios como hijos queridos. Vivan amando como Cristo, que nos amó y se entregó por nosotros, como ofrenda y víctima de fragancia agradable a Dios. Que entre ustedes, como conviene a verdaderos cristianos, no se hable de fornicación, inmoralidad o codicia, ni siquiera de indecencias, ni de conversaciones tontas o chistes groseros, pues son cosas que no están bien. En lugar de eso, den gracias a Dios, tengan bien entendido que ningún lujurioso, inmoral o codicioso, que es lo mismo que decir idólatra, participará en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con vanas razones, pues todas estas cosas atraen la ira de Dios sobre los rebeldes. Así pues, no se hagan cómplices de ellos, porque en otro tiempo ustedes se fueron tinieblas, pero ahora, unidos al Señor, son luz. Vivan, por tanto, como hijos de la luz. Palabra de Dios. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Dichoso aquel que no se guía por mundanos de criterios, que no anda en malos pasos, ni se burla del bueno, que ama la ley de Dios y se goza en cumplir sus mandamientos. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Es como un árbol plantado junto al río, que da su fruto a tiempo, y nunca se marchita, en todo tendrá éxito. Dichoso el hombre que confía en el Señor. En cambio, los malvados se serán como la paja barrida por el viento, porque el Señor protege el camino del justo, y al malo, sus caminos acaban por perderlo. Dichoso el hombre que confía en el Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un sábado, estaba Jesús enseñando en una sinagoga. Había ahí una mujer que llevaba 18 años enferma por causa de un espíritu malo. Estaba encorvada y no podía enderezarse. Al verla, Jesús la llamó y le dijo, Mujer, quedas libre de tu enfermedad. Le impuso las manos, y al instante, la mujer se enderezó y empezó a alabar a Dios. Pero el jefe de la sinagoga, indignado de que Jesús hubiera hecho una curación el sábado, le dijo a la gente, Hay seis días de la semana en que se puede trabajar. Vengan, pues, durante esos días a que los curen y no el sábado. Entonces el Señor dijo, Hipócritas, ¿Acaso no desata cada uno de ustedes su buey o su burro del pesebre para llevarlo a abrevar, aunque sea sábado? ¿Y a esta hija de Abraham, a la que Satanás estuvo atada durante 18 años, ¿No era bueno desatarla de esa atadura aún un día sábado? Cuando Jesús dijo esto, sus enemigos quedaron en vergüenza. En cambio, la gente se alegraba de todas las maravillas que él hacía. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, se han perdonado nuestros pecados. Amén. Amén. Queridos hermanos todos en el Señor Jesús, el Evangelio de hoy es muy directo y orienta, y orienta sobre todo en un mundo como en el que vivimos, donde hay gente, como nos dice la primera lectura, que viven y sienten que son hijos de la luz. Pero en un mundo también donde hay gente que se ve como hijo de las tinieblas. Y dentro de los hijos de las tinieblas, una de las características más terribles que podemos encontrar en muchas personas es la hipocresía, que es lo que nos dice el Evangelio de hoy. ¿Cuánta gente hoy en día, católicos, que son ilustrados, que les gusta estudiar, que dicen que son amigos de no sé quién, que estudiaron en no sé dónde, resulta que se escandalizan o son tan fundamentalistas que se aferran a los preceptos. Y entonces, les sucede lo que les sucedió a aquellos fariseos que se escandalizaron porque Jesús sanó a una mujer en día sábado. Bueno, hoy no se cumple ni el sábado ni el domingo, lamentablemente. Pero aún así, lo importante es que uno no es esclavo del sábado o del domingo o de los preceptos, sino de la, en todo caso, es libre con el caso de nuestra propia vida, libre porque somos capaces de amar. Que es un poco lo que nos dice la primera lectura. La primera lectura nos habla de la oscuridad y de la luz. Y que los hijos de la luz son aquellos que fueron y permitieron y permiten todavía que esa transformación bautismal, antes eran oscuridad, ahora son luz, se mantenga. Porque uno puede a lo mejor recibir el bautismo y tener un poco la tentación de la mujer de ver hacia atrás, de ver la oscuridad y de aferrarse a la oscuridad. Y dentro de los que se aferran a la oscuridad están aquí los que nos dice el Señor. Los de la fornicación, la inmoralidad o codicia, los de las malas conversaciones, en el fondo también los que prefieren la corrupción, los que se olvidan de los demás, los que no quieren el bien de los demás y se rasgan las vestiduras porque ayudamos o ayudan a los más pobres. Hoy nosotros tenemos pues una llamada de atención a no ser hipócritas, es decir, a no ser fundamentalistas, a no pensar que nos rasgamos las vestiduras por algunas cosas que a lo mejor ni siquiera existen. Fíjense todo el lío que se armó en estos días porque el Papa habría dicho una cosa que no lo dijo y que la sacaron de contexto. Ah, pero como lo dijo la Deutsche Welle, como le dijo la BBC de Londres, como lo dijeron los grandes y poderosos de la tierra, eso sí había que creerle. Pero al Papa no, y a la Iglesia tampoco. Hipócritas, fariseos, porque entonces después dicen y la Iglesia ¿por qué no dice nada? ¿Cuándo es que el Papa va a decir algo frente a lo de Chile? ¿Cuándo es que el Papa va a decir algo frente a esto? ¿Cuándo es que la Conferencia Episcopal va a decir y se olvida de que son católicos? No, pero es que yo no, yo no me siento representado. Pues hable y sea hijo y sea hijo de la luz. El que es hipócrita, aunque tenga bautismo, aunque tenga todas las medallas, aunque sea devoto de José Gregorio Hernández, si no vive con el resplandor de la luz, pues no va para el baile, como decimos en venezolano. No entrará en el reino de los cielos si no hay una conversión profunda. Y hoy nosotros tenemos una oportunidad con esta celebración de la exhumación de los restos de José Gregorio Hernández. De, además de, de ver, porque esto es una cosa que quién sabe cuando lo volveremos a ver así en esta, con los medios que tenemos. Tenemos la oportunidad de recordar que así como José Gregorio Hernández fue templo vivo del Espíritu Santo, nosotros lo somos. Y si somos templos vivos del Espíritu Santo, somos templos de la luz. No templos de la maldad ni de la hipocresía, sino templos de la verdadera y auténtica luz. Nos enriquecemos con la palabra de Dios para hacer luz. Nos alimentamos con el pan de la vida eucarística para hacer luz en el Señor. Y si somos luz en el Señor, estamos en el camino de la salvación. Que la memoria de José Gregorio Hernández hoy, cuya próxima beatificación vamos a celebrar, nos permita no solamente crecer, sino reafirmar que somos luz en el Señor. Amén. Amén. Pedimos ahora a Dios Padre por nuestra iglesia en Venezuela para que la santidad de Dios se manifieste en cada uno de sus habitantes. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que los católicos, los cristianos, seamos luz en el Señor y renunciemos a todas aquellas oscuridades del mal. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos aquellos que sufren, en especial por el desprecio de los hipócritas que no quieren la salvación de los demás. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos para que tomemos conciencia de la gravedad del asunto este del COVID que está nuevamente cobrando víctimas en tantas partes del mundo. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que todas estas acciones que apuntan a la beatificación de José Gregorio Hernández nos permitan ser santos como Dios, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los que se encomiendan a nuestras oraciones, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos también por todos nuestros difuntos, en especial aquellos que se acercan, que son cercanos a nuestro corazón, a nuestro recuerdo y gratitud, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Señor, confiamos en Ti porque eres nuestro Salvador y actuamos en nombre de Tu Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Bendito sea, Señor, Dios del Universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres que recibimos de Tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor, siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del Universo por este vino, fruto de la vida y del trabajo de los hombres que recibimos de Tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito sea, por siempre, Señor. y en el momento de ofrecer este sacrificio de la Iglesia, oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y la gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Vuelve tu mirada, Señor, sobre las ofrendas que te presentamos para que nuestra celebración sea para tu gloria y tu alabanza. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor que es nuestro Dios. Que es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y causa de nuestra salvación. Darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él que es tu palabra hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen fuera nuestro Salvador y Redentor. Él en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos cantamos el himno de tu gloria. Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Y este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte y oclamamos tu resurrección de el Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva a la superfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, José Lozada, José Agapito, Félix Antonio, Flor de María, José del Carmo, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Somos hijos de la luz porque Dios, que es la luz, nos ha envuelto como Padre. Vamos a recordarlo diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la justicia y la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos que la paz de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz. Cristo nos amó y se entregó por nosotros como oblación de suave olor. Y aquí está Jesucristo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices porque podemos participar en su banquete. Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos protejan y nos lleven hasta la vida eterna. Amén. Podemos decir ahora con la certeza de nuestra fe recibida como don de tu espíritu acudimos ante ti oh Santo Cristo de la grita presente en el Santísimo Sacramento del altar. Lo hacemos con la confianza de discípulos que hemos decidido tomar tu cruz y seguirte. Como bien lo sabes estamos siendo sometidos a una fuerte prueba. No negamos que nos asusta y nos crea angustia. sentimos la necesidad de ser fortalecidos en nuestra debilidad y fragilidad humana pero a la vez sentimos la fortaleza que nos viene de tu gracia y protección auténtica llena de amor. Elevamos nuestra mirada humana y de fe hacia ti. Nos conseguimos con tu rostro sereno el cual nos transmite seguridad pues él refleja la satisfacción de haber cumplido con la voluntad del Padre de salvarnos y hacernos sus hijos. Tus labios entreabiertos sabemos que siguen orando al Padre por nosotros sobre todo en este tiempo de emergencia sanitaria. Contemplamos tus brazos abiertos y clavados en la cruz con los cuales nos sostienes para no ser vencidos por la tentación y la prueba y a la vez para abrazarnos amorosamente y entonces poder comprobar que somos protegidos de todo mal y adversidad. Admiramos tu costado abierto que nos muestra tu amantísimo corazón y te pedimos que él detenga todo aquello que ponga en peligro nuestra salud espiritual y corporal. Es el corazón sacerdotal con el cual diste tu vida por la salvación de toda la humanidad y así quitar el pecado del mundo. Tú eres peregrino en nuestras montañas y valles andinos y el reflejo de tu luz se extiende por toda nuestra patria. queremos seguir siendo también caminantes contigo para continuar hablando de ti con nuestras palabras acciones y testimonio de caridad. Estás presente en nuestros hogares comunidades parroquias e instituciones y sabemos que nos escuchas da aliento a los que trabajan en bien del pueblo custodia a los más pobres excluidos y a los enfermos. No nos desampares en este tiempo difícil. Como los discípulos de Emmaus te decimos quédate con nosotros en este anochecer que quiere llenarnos de oscuridad temores y desesperanza por tu sangre redentora mediante la cual has conseguido convertirnos en hijos de tu padre y con la permanente asistencia del espíritu consolador haz que pronto seamos liberados de la pandemia que azota a nuestra región a nuestra patria y al mundo. Cuenta con nosotros sabes que donde estemos y en las circunstancias que podamos vivir nuestra alma estará siempre ante ti. Te lo pedimos por intercesión de María de la consolación tu madre para que nuestra senda tu luz ilumine y al andar nos aliente tu amor amén oremos lleva a su término en nosotros señor lo que significan estos sacramentos para que un día poseamos plenamente cuanto celebramos ahora en estos ritos sagrados por jesucristo nuestro señor imploramos con la intercesión del venerable jose gregorio hernández para venezuela muchos frutos de santidad y lo pedimos también a la virgen diciendo dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte el señor esté con ustedes y la bendición de dios todopoderoso del padre del hijo y del espíritu santo descienda sobre ustedes les acompaña y les proteja siempre no nos olvidemos hoy no solamente a través de los medios de las redes sociales de acompañar esta bonita ceremonia de la exhumación sino intensificar nuestra oración para que el ejemplo de jose gregorio nos entusiasme y nos haga fieles discípulos de jesucristo hijos de la luz como lo nos lo enseña hoy la palabra de dios con estos sentimientos podemos ir en paz feliz día para todos gracias gracias Gracias.